La Asociación Michoacana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales prepara el torneo de Guarucua de Morelia que se celebrará el 27 de mayo, así lo anunció el presidente de la agrupación en la entidad, José Luis Aguilera. El torneo de Guarucua de Morelia que sería el 27 de mayo en el estadio Francisco Villa del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, tenemos 10 equipos afiliados, más el equipo de la universidad que recién se acaba de afiliar, los zorros, y bueno ya serían 11 equipos, más el equipo de Euroapan que también es de reciente afiliación, serían aproximadamente 12 equipos. Gracias por ver el video.